Yo soy la abogacía de la DNDI, América Latina. Mi nombre es Francisco Víguez y voy a moderar esta conversación con los excelentes panelistas que aceptaron nuestra amable invitación para este día, para dialogar sobre hepatitis C en este Día Mundial de Hepatitis Virales. Están presentes el doctor Ezequiel Mauro, que es el coordinador nacional del programa de hepatitis virales del Ministerio de Salud de Argentina. La doctora Cielo Ríos, que es profesional especializada en ITS, VIH y hepatitis del Ministerio de Salud de Colombia. Doctora Renata Reyes, asesora regional de asuntos humanitarios y accesos de médicos sin fronteras. Ojalá su colega Felipe Carvalho de la campaña de acceso a medicamentos pueda ingresar también a la llamada. Así como estamos con el jefe de unidad de la OPS, doctor Máximo Guirinelli, que trabaja con SIDA, hepatitis, tuberculosis y ST en la Organización Panamericana de Salud. Y como saben, hoy es un día muy especial, es el Día Mundial de las Hepatitis Virales. Y es un día muy importante para hacer un llamado por mayor conciencia, la existencia de enfermedad, mayor tamizaje y mayor tratamiento por una enfermedad que es muy silenciosa y muchas veces olvidada en términos diagnóstico y tratamiento. En Latinoamérica se estima más o menos de 5 a 7 millones de personas con hepatitis C vivan con enfermedad en América Latina. Actualmente no hay vacunas, pero los antivirales son extremamente efectivos, con una tasa de curación de 95%, pero de esas poblaciones solamente 14% en la región han sido diagnosticadas y menos de 1% recibieron tratamiento principalmente por el alto costo. Y en razón de ese contexto, la DNDI, la Iniciativa de Medicamentos para Enfermedades Olvidadas, pasó a trabajar con hepatitis desde 2016 para que se encuentren tratamientos más adecuados, con un enfoque de salud pública y que esos medicamentos lleguen más cerca de los pacientes, sin barreras de acceso y a precios asequibles. Entonces, bajo esa perspectiva, queríamos hacer ese webinar para dialogarmos sobre los desafíos y oportunidades para América Latina y si es posible eliminar la hepatitis C en Latinoamérica. Voy a empezar a llamar a los representantes del país y los ministerios de salud para hacer sus ponencias y voy a moderar el debate, entonces voy a hacer algunas preguntas para que ellos contesten. Y empiezo con Argentina. La Argentina tiene, con el doctor Ezequiel Mauro, la Argentina tiene un excelente horizonte de trabajo hacia la eliminación. Es un país con un importante liderazgo político, tiene acciones importantes de hepatitis C en poblaciones claves, incluso tiene mucha producción de genérico en el país. Entonces, quería preguntarle, doctor Ezequiel, desde su perspectiva, ¿cuáles son los principales desafíos para la eliminación de la hepatitis C en vuestro país? Bueno, primero que nada, agradecerles por poder estar con ustedes, agradecer la invitación al D&D Gain, agradecer el aprovechar de poner en agenda este tema de tanta relevancia y que para nosotros a nivel país es un pilar fundamental de erradicación de esta enfermedad, en especial con la posibilidad nueva de tratamientos altamente efectivos. Argentina tiene una particularidad muy especial, ustedes saben que el sistema de salud argentino está segmentado en tres sectores y la gobernancia del Programa Nacional de Hepatitis Virales es sobre esos tres sectores. Para nosotros, los grandes pilares estratégicos a desarrollar de cara a la eliminación se centran en, primero que nada, poder concientizar a la población y a los efectores de salud de la relevancia de las hepatitis virales como una de las principales causas de muerte por enfermedad transmisible. En segundo lugar, poner en agenda que hasta un 50% de la población en Argentina que se estima que tiene enfermedad o que padece de hepatitis C, desconoce su diagnóstico y que por tanto hay que ir a buscarlos porque esta hepatitis, como bien sabemos, en especial la hepatitis C es ausisintomática o asintomática en la gran mayoría de los pacientes. Y en tercer lugar, abogar por un sistema y una planificación hacia la erradicación que simplifique las herramientas tanto diagnósticas como terapéuticas y para esto utilizar también el concepto de microeliminación en poblaciones que sean claves, vulnerables, con escaso acceso al sistema de salud. Es decir, sobre estos pilares hemos diseñado nuestra estrategia de erradicación, una estrategia que viene caminando un camino que es arduo, costoso, pero que vislumbra en un futuro a mediano plazo o largo plazo la posibilidad de abogar, primero por un control de la hepatitis C e incluso por la erradicación de la hepatitis C. Y esto es así porque las políticas sanitarias de quienes hoy están a cargo del Ministerio de Salud han dado privilegio, han puesto en agenda y han primado trabajar fuertemente en lo que son las hepatitis virales, más específicamente la hepatitis C, que es quizás la hepatitis que más afecta a la Argentina en términos de impacto, porque entendemos que ir por este programa es abogar por la costo-efectividad y porque entendemos que hay mucho camino para trabajar, ya sea en la búsqueda de los pacientes activamente, así como también en la simplificación del tratamiento y en fortalecer el primer nivel de atención, que es donde probablemente podamos dar la mejor batalla para erradicar este virus. Muchas gracias, Ezequiel. Quería hacerte una otra pregunta también muy importante, su aclaración de la estrategia nacional. Y desde su perspectiva, ¿cuáles son los principales ejes que puede dar un poco más detalles de los principales ejes de la estrategia de eliminación? Mira, la Argentina hoy está lanzando su plan de erradicación viral centrado en estrategias que tienen que ver con promoción y prevención. Y como les dije anteriormente, tanto en promoción y prevención, abogamos por concientizar a la ciudadanía en cuanto al conocimiento de las hepatitis virales, las medidas de prevención, la necesidad de un cribado universal en todos los mayores de 18 años y mujeres gestantes, así como también centralizar y poner en énfasis la alta efectividad de los tratamientos y el perfil de seguridad de los nuevos tratamientos antivirales con antivirales de acción directa. Para esto nosotros también creemos que es fundamental en materia de prevención, fortalecer nuestro sistema de vigilancia epidemiológica, hacer educación estratégica del primer nivel de atención, donde quizás no están tan centradas la especialización del área de las hepatitis, hacer una muy fuerte educación estratégica de las posibilidades de cura, de la simplificación del tratamiento, promover estrategias efectivas de abordaje por ciclo de vida, ya sea a través de lo que es la transmisión vertical o las distintas edades. Hoy en la Argentina tiene un crecimiento bimodal de la hepatitis C, viendo que los adultos jóvenes están con un aumento en la incidencia de la hepatitis en adultos jóvenes y por eso este abordaje tiene que ser a través del ciclo de vida, capacitar a estas poblaciones claves que tienen escaso acceso al sistema de salud, usar estratégicamente esta herramienta que el COVID nos ha mostrado, que es la telemedicina, el networking realmente es una herramienta para poder llegar más lejos. Argentina es un país muy, muy grande, tanto a lo ancho como a lo largo y necesitamos estas estrategias para descentralizar la atención y por lo tanto también abogar dentro de lo que es la prevención en fortalecer el calendario nacional de vacunas, aumentar la tasa de vacunación en adultos susceptibles y fortalecer la promoción y prevención a nivel de la transmisión vertical. El siguiente eje es que tiene relación con lo que son las estrategias diagnósticas, como les dije antes, Argentina va hacia lineamientos y las nuevas guías tanto de hepatitis B como de hepatitis C de un cribado universal de las hepatitis en los mayores de 18 años y mujeres gestantes y para esto, para que no sea solo palabras el cribado, queremos aumentar el consumo mensual de reactivos serológicos y para eso en nuestras próximas compras no solo hemos aumentado el consumo sino que además hemos aumentado la capacitación de los efectores a través de cursos virtuales para poder estimular que así como las mujeres en cierto grupo o los hombres hacen ciertos cribados como pueden ser el cribado del cáncer colorectal o la mamografía para el cáncer de mama, bueno, entender que el testeo de la hepatitis al menos una vez en la vida tiene que ser en forma de cribado porque es una enfermedad sintomática que es prevalente y por sobre todo porque es curable en el caso de la hepatitis C para esto hay que fortalecer la notificación obligatoria de las hepatitis C en Argentina aumentar las redes de acceso al sistema de salud y esto es muy importante porque una gran estrategia es la microeliminación favoreciendo el diagnóstico en poblaciones que sean claves, vulnerables y que como dijimos anteriormente tengan escaso acceso al sistema escaso acceso al sistema de salud simplificar este diagnóstico a través de, por ejemplo, la estadificación de la fibrosis por métodos serológicos indirectos como puede ser el APRI o el FIR4 y establecer muy fuertemente cuál es la política del uso de test rápidos en aquellas zonas geográficas de favorecidas y por último, en lo que tiene que ver con estrategias de tratamiento bueno, Argentina hizo que esos tres subsistemas en que están representadas a la salud pública en la salud en Argentina bueno, pues consensuaron una guía única que se pudiera empezar a trabajar en una cobertura universal de tratamiento hoy el sistema público tiene cobertura universal en el sistema de la seguridad social y los privados se sigue priorizando por fibrosis y nosotros estamos trabajando fuertemente en poder eliminar esa barrera que es la priorización por fibrosis en esos dos subsistemas y hacer más accesible el tratamiento a las personas y para eso necesitamos estrategias y una de las principales estrategias que estamos abogando es la de compras conjuntas con los diferentes subsectores del sistema de salud simplificar el tratamiento a través de lo que son los tratamientos pangenotípicos poder establecer pautas claras de cuándo y cómo es la política de retratamiento ante las reinfecciones e incluso de las infecciones agudas y abogar por tener una fuerte vigilancia en lo que son los circuitos de carcinoma patocelular y complicaciones en aquellos pacientes que tienen fibrosis avanzada permitiéndonos monitorear la mortalidad la tasa de trasplante por hepatitis virales y también la prevalencia de hepatitis virales en los donantes es decir para nosotros estos ejes son los principales de cara a lograr una erradicación viral en el plazo del 2030 o incluso somos conscientes de que quizás es una primera estrategia de control para poder más adelante lograr la erradicación excelente se cortó ¿no? estamos perdimos a francisco si se cortó francisco no está esperamos un minuto sí obviamente son estas cosas ¿no? de la tecnología por supuesto yo el moderador bueno quizás mientras que esperamos porque la sesión continúa creo que en el programa en la agenda de la sesión había la intervención de Cielo y también había preguntas a las cuales Cielo pueda responder así que no dejamos un gap demasiado largo ¿no? si están de acuerdo sugiero que Cielo tome la palabra agradeciéndole muchísimas gracias problemas técnicos perdón sí pero Máximo eso siguió sí se cayó la llamada sí ahora estoy en el móvil y así vamos y no quería agradecer sé que es muy clara su presentación sobre la situación de Argentina y quería un poco también agradecer por la visión de la necesidad de traer diagnóstico más cerca del paciente tratamientos más asequibles y creo que hay mucho por hacer pero también se ve que la Argentina está haciendo mucho y si me permite también quiero pasar a la otra colega Cielo Ríos para que hagamos un seguimos el debate y desde la perspectiva de Colombia Colombia ya ha hecho mucho para reducir los precios de medicamentos ha hecho compras centralizadas y una forma de incrementar el acceso así como han hecho trabajos para para tener el tratamiento más cerca de los pacientes entonces si puedes por favor Cielo compartir un poco su visión de de los desafíos y resultados de la adquisición conjunta que ha hecho Colombia con la OPS y los recientes desarrollos también del país Bueno muchísimas gracias Francisco primero que todo por la invitación en Colombia iniciamos compra centralizada de medicamentos de hepatitis C en el año 2017 luego de un proceso en el que hicimos una revisión de cuáles eran los costos que estamos estábamos teniendo con los tratamientos y nos dimos cuenta de que el promedio por paciente de costo por paciente era alrededor de 24 mil dólares y con esquemas que eran fundamentalmente de aclatasvir asunaprevir y omvitasvir paritaprevir ritonavir dasabuvir entonces a partir de ahí pues se decidió se consultó con la OPS se evaluaron los precios que ellos nos ofrecían y los medicamentos que ofrecían y se hizo la compra centralizada en el año 2017 a partir del momento de la compra centralizada en la primera compra ya los costos se redujeron en casi en un 80% pasando a un costo por tratamiento de 7 mil 800 dólares y con esquemas que incluso eran un poco más avanzados que los que veníamos utilizando en la primera compra incluso se adquirió de aclatasvir sofosbuvir y sofosbuvir ledipasvir que ya pues eran esquemas que tenían incluso mejores resultados que los que utilizábamos entonces a partir de la compra también se fortaleció un sistema de información para el seguimiento de los pacientes que eran iniciados en tratamiento y nos pudimos dar cuenta de que ya solo el hecho de tener tratamiento disponible para los pacientes fortaleció el incremento en la notificación de pacientes entonces veníamos de notificar alrededor de 230 pacientes por año y como uno de los requisitos para acceder al tratamiento era que los pacientes debían estar notificados en el sistema de vigilancia epidemiológica inmediatamente empezamos a observar un incremento en la notificación muchos de estos pacientes ya estaban diagnosticados pero los médicos no sabían de que los pacientes debían de notificarse o realmente no habían visto la importancia de la notificación entonces al ser este un requisito para acceder al tratamiento vimos inmediatamente un incremento en la notificación hoy en día tenemos alrededor de 800 casi 900 pacientes por año de lo que fue 2015 a 2018 2019 también hemos visto al mismo tiempo un cambio en la en el reporte de edad de los pacientes al principio el 69.8% de los pacientes eran mayores de 50 años ya en el último reporte en el año 2019 el 55.4% de los pacientes eran mayores de 50 es decir estamos reduciendo la edad de diagnóstico de los pacientes igualmente al principio teníamos una mayor representación de mujeres sin embargo dado de que a partir del momento en que el tratamiento está disponible se fortalece también el tamizaje por ejemplo en las personas que viven con VIH estamos viendo un mayor número de hombres incluidos ahora dentro de los pacientes que reciben tratamiento igualmente frente al tiempo de diagnóstico hemos visto cambios en la primera cohorte de pacientes tratados 2017-2018 el 14% de los pacientes llevaban más de 10 años de diagnóstico ya en la cohorte del año 2019 ese porcentaje se redujo a la mitad al 6.6% de pacientes entonces y el número de pacientes el porcentaje de pacientes con diagnóstico menor de un año se aumentó de un 32% a un 63% o sea la compra centralizada también trajo de que se motivara la realización del tamizaje y el diagnóstico un poco más temprano en los pacientes este hecho de que sea más temprano también se evidencia en el estadio clínico en la primera cohorte el 32% de los pacientes ya estaban en fase con cirrosis en la al final del año 2019 este porcentaje se redujo a 23% entonces estamos encontrando también los pacientes en un estadio un poco más temprano y por supuesto pues esperamos de que en la medida de que se avanza que se mantiene la estrategia pues vamos a poder encontrarlos incluso en estadios aún más temprano también fue muy importante porque cuando empezamos hacíamos genotipificación porque recuerdan que los primeros esquemas requerían tener el genotipo para saber qué se le daba a cada paciente y de acuerdo a estudios que teníamos antes pues sabíamos que el genotipo prevalente era el genotipo tipo 1 con 88% de los pacientes al momento en que todos los pacientes tienen que ir a través de genotipificación ya no solo unos cuantos por estudios nos dimos cuenta de que había una mayor prevalencia del genotipo 4 de lo que se esperaba entonces ya el genotipo 4 pasó a ser un 18% de los pacientes el genotipo 1 bajó al 73% y pues esto también nos dio una nueva mirada de la epidemia porque pues realmente no teníamos no nos habíamos dado cuenta de la importancia que tenía este genotipo 4 a partir de ahí pues han iniciado tratamiento mientras que en el año 2016 fueron tratados 545 pacientes creo que se cortó no no fui yo de esta vez vamos a ver si lo puede conectar gracias Gracias. Gracias. Buenas sugerencias. Así, seguimos con el colega de OPS, con el doctor Máximo. Y, bueno, la OPS, como todos saben, es una organización sanitaria que precede incluso la OMS. Bienvenida. ¿Qué pena? Perdí la conexión. Bueno, entonces, finalmente les quería decir también de que, aparte de los beneficios que hemos podido observar frente al seguimiento de los pacientes, otros de los resultados que debemos realmente de resaltar es que ha aumentado un poco también la confianza en el sistema de salud. Por primera vez hemos recibido cartas de pacientes agradeciendo de que pudieron tener acceso a tratamientos nuevos, innovadores, con buenos resultados. Más del 96% de los pacientes que han sido tratados han sido curados. Ese es uno de los grandes resultados que hemos tenido y realmente son pocos los pacientes no respondedores. Entonces, adicional a esto, pues esperamos poder darle continuidad a la estrategia. Y, por supuesto, los desafíos son bastante grandes. Entre los desafíos que tenemos es la necesidad de incrementar el tamizaje. Tenemos un estimado de 325 mil personas infectadas y en realidad ese estimado apenas vino en el año 2017. No conocíamos sobre la magnitud de lo que podía ser el evento. Entonces, a partir de ahí tenemos un gran desafío en incrementar el tamizaje, en continuar la reducción de precios. Por supuesto, ya en las compras posteriores, por supuesto, ya en las últimas compras, incluso el tratamiento de 7 mil 800 bajó a 4 mil 500 dólares, casi a la mitad del precio que ya era un precio reducido. Pero necesitamos igual continuar la reducción de los precios y necesitamos fortalecer la descentralización también del tratamiento. A pesar de que ya cada vez se reportan más pacientes desde ciudades más intermedias y departamentos un poco más remotos, pues es necesario continuar fortaleciendo no solo el diagnóstico, sino también el acceso de esos pacientes al tratamiento. Porque aún a veces nos llega la información de que hay pacientes que les piden que se desplacen a ciudades mayores para recibir el tratamiento. Entonces, básicamente esos han sido los resultados y desafíos que hemos tenido en el proceso de compra centralizada. Muchísimas gracias, Cielo. Creo que fue muy interesante lo que has compartido y especialmente que de cómo es esta acción también posibilidad de encontrar pacientes más que no están con una situación de enfermedad tan grave, no están con un estágio de crisis tan grave. Incrementar el acceso, por supuesto, y también la información nueva que surge en algunos países como Colombia, de los xenotipos 4 que están surgiendo en muchas poblaciones de nuestra región, que es algo no usual. Entonces, es importante saber esas informaciones y muy útil tener esa información. Y quería hacerte otra pregunta también un poco más de conocer la actual experiencia también de fortalecimiento del acceso, particularmente para poblaciones claves y también la meta de simplificación de las rutas de atención. Si puedes compartir algunos elementos de esos ejes de trabajo que están haciendo Colombia, creo que sería muy útil para todos. Bueno, uno de los puntos importantes es que a partir de la compra, pues fue necesario estandarizar como la vía clínica y la ruta de los pacientes. Entonces, en esa ruta de los pacientes hemos venido simplificando algunas cosas. Una de ellas es que contamos ya con medicamentos, entonces ya no se solicita el fenotipo. Adicionalmente, también ya no solo es el gastroenterólogo o el hepatólogo el que puede tratar a los pacientes. En este momento estamos en que un internista lo puede tratar, sin embargo, la meta es a que a futuro logremos a que ya lo pueda hacer incluso el médico general para las personas que no tienen complicaciones o personas jóvenes. Y en cuanto a las poblaciones clave, hemos incluido dentro de la normatividad del país de que las secretarías de salud puedan realizar acciones de tamizaje con poblaciones clave. En este caso, principalmente con personas que se inyectan drogas, hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, personas transgénero, personas en situación de prostitución, de otros. Entonces, a través de esta estrategia esperamos de que las secretarías de salud adquieran las pruebas para realizar pruebas de tamizaje. Y adicional a esto, pues ya en el momento en que las personas sean identificadas con la primera prueba, pues ya ese sea el momento en que sean canalizados a sus aseguradoras para el acceso al tratamiento. Con las aseguradoras, por supuesto, también estamos en el proceso de romper barreras. Conocemos que todavía en el personal de la salud hay mitos y hay temas de estima y discriminación a veces frente a que una persona que se inyecta drogas, pues se va a reinfectar después o que no van a ser adherentes. Entonces, estamos un poco en el proceso de sensibilizar también a los profesionales de la salud de que todos los pacientes deben tener acceso al tratamiento. En Colombia no tenemos un criterio de que solo sean los estadios avanzados los que pueden acceder al tratamiento, ¿no? En este momento, todo paciente que es diagnosticado puede acceder al tratamiento. Entonces, pero necesitamos romper esas barreras a que realmente las personas tengan un acceso real. Además, cuando se inició la compra, en el país tenemos un régimen contributivo, un régimen subsidiado, inicialmente por la normatividad que teníamos, los que tuvieron acceso primero que todo fueron los del régimen contributivo. Pero ya a partir del primero de enero de 2020, la normatividad se ajustó y estamos en el proceso justamente de adquisición de los medicamentos para que las personas del régimen subsidiado, o sea, aquellos a los cuales el ministerio, la nación, aporta el subsidio para su salud, puedan también tener acceso al tratamiento. Entonces, aún tenemos mucho trabajo por adelantar, pero bueno, en realidad vamos paso a paso y creo que hasta ahora hemos hecho bien, pero necesitamos trabajar mucho más. Y lo que estamos haciendo para ellos también unirnos con las asociaciones científicas y con las organizaciones de sociedad civil para acercarnos cada vez más a la comunidad y para que también desde las comunidades haya una mejor información, mayor información sobre cómo es el acceso al tratamiento y lo puedan al mismo tiempo demandar. Entonces, no es solo la oferta de que lleguemos, ofrezcamos el tratamiento y tengamos la posibilidad de llegar hasta las personas, sino que ellos al tener el conocimiento también puedan solicitar el tratamiento, puedan solicitar la prueba, acercarse a los servicios de salud y pues saber de que hay una respuesta que está ahí planteada para todas las personas. Muchas gracias, creo que es una excelente intervención también desde esa línea de simplificación, de traer el tratamiento médico internista y quizá generalista, no tener el nivel de especialidad, de trabajar con los mitos de acceso a la población es clave, con los usuarios de drogas. Y especialmente también el involucramiento de la sociedad civil y de las personas afectadas por la enfermedad. Creo que es muy importante lo que has planteado. Y si le parece bien, voy a pasar la palabra también al representante de la OPS, al doctor Máximo Guidenelli. Como saben todos, la OPS es una organización sanitaria que precede incluso la OMS y es un brazo en las Américas de la OMS. Tiene un rol primordial para apoyar a los países en la eliminación de hepatitis C. Y también es importante recordar que para muchos países, incluso algunos acá, es la principal forma de adquisición más asequible y transparente de medicamentos. Es por el fondo estratégico de la OPS y también para vacunas, para hepatitis B, por el fondo rotatorio. Entonces quería un poco hacer esa pregunta para Máximo. Desde su perspectiva, ¿cuál es el panorama de la región? Estamos en el horizonte cerca de la eliminación de hepatitis C. ¿Cómo está el contexto de la enfermedad acá en la región? Por favor, Máximo. Sí, buenos días Francisco y un gusto ser parte de este panel. Con mucho agradecimiento a D&D I para armar esta sesión con enfoque sobre hepatitis C y continuar un poco el camino del partenariado muy estricto que existe entre UPS y D&D I, y que realmente es una organización que hace parte del círculo interno de los socios de la UPS porque tenemos una relación muy estricta y muy específica. Quisiera también felicitarme con los colegas con Ezequiel y con Cielo y representando países en los cuales la implementación de una respuesta robusta de salud pública al tema de la hepatitis y de la hepatitis C en el específico de la discusión de hoy es muy fuerte. Son países que están liderando, no son los únicos, pero son sin duda entre los países de la región de Latinoamérica y del Caribe que más se han invertido, que más están logrando en términos de resultados. Y creo que hemos escuchado una síntesis de lo que es la experiencia de la puesta en marcha de esta respuesta de salud pública con números, con avances, con herramientas y con todo el armamentario que respuesta de salud pública prevé. Ahora, para mejor responder a tu pregunta, Francisco, déjame salir un pelín, justo algunos minutos, un par de minutos del contexto de la región e intentar identificar, visualizar un poco la trayectoria de esta respuesta al tema de la hepatitis C. ¿Cómo se ha movido? ¿Cómo se ha movido? ¿Cómo ha caminado la salud pública frente a la hepatitis virale C? Primer punto. Primera fecha, 1989. Este es el año en el cual se descubrió el virus, el agente etiológico de la hepatitis C. Antes del 89, la hepatitis C no existía como entidad clínica ni epidemiológica, solamente se hacía referencia a una hepatitis non-A, non-B, frente a la incapacidad, a la ignorancia que tenemos cuanto a la especificidad del agente etiológico. Entonces, ese fue el primer paso. Entonces, son poco más que 30 años que hemos enfocado sobre este agente, lo hemos aislado, se desarrollaron tests diagnósticos, primera generación más complejos y luego a lo largo de los años hacia las últimas generaciones de test rápidos que pueden ser aplicados en cualquier entorno o también de test moleculares mucho más sofisticados que permiten también la detección de la carga viral, una mejor cuantificación de la carga de infección, una mejor calificación del tipo, del genotipo. Hemos escuchado la problemática de Colombia que ya ha documentado un cambio, una transición desde una mayoría de infecciones por genotipo 1 hacia un genotipo 4. Sabemos todo que existen varios genotipos que en su momento pusieron retos importantes cuanto al tema del tratamiento, del diagnóstico y del tratamiento. Pero déjame volver un poco a la trayectoria de la respuesta, porque en los últimos 30 años se ha manifestado realmente una cantidad impresionante de eventos, lo que hace en su conjunto el tema de la hepatitis C, un tema bastante atípico, extraordinario en el panorama de la salud pública. Y la segunda fecha que yo quisiera resaltar es 2007. En este año, un pequeño laboratorio identificó, aisló el sofosbuvir, que es un poco la primera generación de lo que hoy llamamos los VAA, los agentes de acción directa antivirales, y que marcó un poco el inicio de lo que llamamos en palabras corrientes la revolución terapéutica. Vale la pena recordar a todos los que nos acompañan en esta sesión cómo la hepatitis C representa hoy la única infección crónica viral por la cual tenemos un tratamiento curativo. Tenemos un tratamiento curativo extraordinario que, después del 2007, descubrimiento del sofosbuvir, lanzamiento comercial en 2013 por una casa farmacéutica que en este momento tenía el monopolio, y desde ahí desarrollo de muchas más moléculas de la misma categoría o de clases afines, así que hoy tenemos una panoplea, tenemos un armamentario terapéutico más poderoso y que nos ha permitido llegar a tasas de curación hacia 95-98%, incluyendo situaciones clínicas muy avanzadas de alta compromisión del hígado con estadio de cirrosis. Realmente se ha configurado lo que llamamos con mucha razón una revolución terapéutica. Todo esto ha llegado con un costo bastante alto. En 2013, cuando se lanzó el sofosbuvir, el precio del mercado era 84.000 dólares. Ya no eran los 24 que recordó Cielo en época más reciente, sino que eran 84.000 dólares, un nivel de costo sin antecedentes en la historia de la salud pública, y sin duda un paradigma y un antecedente que ha ido influenciando mucho el camino y la trayectoria de la producción de antivirales y medicamentos en general. Bueno, estas son las fechas principales. Los grandes avances en la respuesta a la hepatitis C son, pero, de los últimos, yo diría, 10 años o quizá menos que 10 años. Y esto nos ayuda un poco a entender por qué, frente a una perspectiva de eliminación, tenemos todavía una gran cantidad de retos, desafíos y quizá un camino bastante largo para caminar. Pero quiero recordar algunos puntos fundamentales. En el año 2016 o 2015-2016, gracias a mucho trabajo de abogacía de gobiernos, ministerios de salud de países de la región, sobre todo Latinoamérica, siempre ha sido en primera línea en empujar este tema de salud pública, de las hepatitis y hepatitis C en específico, la Asamblea Mundial de la Salud puso mucha atención con un ítem en la agenda de la reunión anual de los ministros de salud en la cual se manifestó y se desempaquetó de una manera clara la posibilidad de eliminar las hepatitis virales como problema de salud pública para el año 2030. Entonces, hemos pasado en un plazo de algunos años desde una situación de olvide de lo que se llamaban las infecciones silentes o las epidemias olvidadas hacia una perspectiva de eliminación con dos pilares, la vacuna para hepatitis B y el tratamiento para la hepatitis C. En 2016, la OPS publicó el primer plan regional de respuesta para una respuesta de salud pública a las hepatitis y desde ahí la colaboración, el trabajo con muchos países de la región ha sido muy intenso y fructífero. Entonces, hoy día la gran mayoría de los países disponen de un plan nacional de hepatitis C, aunque no todos los países todavía tengan un grupo identificado, responsable, asesor, que solamente o casi exclusivamente se ocupe de hepatitis C. Y ese es un lujo que hemos escuchado, ha permitido a países como Argentina, como Colombia, de hacer avances extraordinarios y documentar hoy día tratamiento de miles de personas a lo largo de los últimos años, compra conjunta, tema de microeliminación, avances extraordinarios que realmente, Francisco, para concluir, nos dejan bien pensar y bien esperar cuánto a la factibilidad de la eliminación de hepatitis C. Y ojalá, quizá también en el plazo previsto para 2030. Recuerdo, como último punto, la definición de eliminación de hepatitis C. Tenemos que combinar dos ejes. Uno es una reducción del número de nuevas infecciones, la incidencia, hacia un 90% comparado con 2010. Y dos, tenemos que lograr una reducción de mortalidad atribuible a hepatitis C del 65% para 2030. Cuando tengamos estos dos parámetros en la orden, se puede declarar eliminación de la hepatitis C por los problemas de salud pública. Gracias. Excelente, Máximo. Muchas gracias por el panorama que has hecho en la hepatitis C históricamente, mundialmente en la región. Y quería hacerte una otra pregunta también. En su evaluación, ¿es posible que Latinoamérica elimine la hepatitis C? Y si puedes, por favor, compartir algunos de esos desafíos y qué herramientas, especialmente la OPS, puede continuar a apoyar a los países hacia la eliminación. Sí, Francisco, yo reitero mi optimismo. Yo creo que es una meta, es un objetivo absolutamente alcanzable. Lo que necesitamos, obviamente, es que más casos como Argentina, como Colombia, como Brasil, que son los países que realmente están liderando la respuesta, se sumen al grupo. Entonces, ahí, para ver un panorama más extenso, en lo cual más países se pongan en la misma orden de marcha y con el mismo ritmo de avances y logros, hay que pensar en algunas barreras estructurales. Primero, el tema de la respuesta a la hepatitis y la hepatitis C en el específico, no ha beneficiado de la presencia de lo que, por otras grandes epidemias como la del VIH, la de la tuberculosis y la de la malaria, ha sido una realidad. Quiero decir, no existe un fondo mundial o un equivalente, un mecanismo global que, a través de una fuerte injección de recursos, haya permitido el desarrollo de respuestas o apoyado la primera fase, por lo menos, de respuestas nacionales. Entonces, todo lo que se hace, todo el trabajo que se hace en los países en tema de hepatitis, se hace con recursos domésticos, nacionales. Entonces, sin duda, ha sido una lucha muy ardua movilizar, hacer abogacía, sobre todo tomando en cuenta que hay una sociedad civil, afortunadamente existe hoy día una sociedad civil de hepatitis, pero no es todavía tan vocal, tan fuerte, tan robusta, establecida como la que ha sido en el tema del VIH, como ejemplo de abogacía más exitosa. Entonces, primero, dependencia a los recursos nacionales, y entonces entendemos también el timor de muchos países que, frente a costos del tamaño que se mencionó, 84 mil dólares cuando entró el sofosbuvir como primer presidio sin depender del interferón. Recuerdo que antes de la llegada de los agentes de acción viral, antiviral directa, el terapéutico, el tratamiento de la hepatitis C, era una combinación de otros antivirales con interferón, y con una tasa de abandono extrema, una tasa de efectos secundarios muy alta, lo que realmente limitaba el éxito de este tratamiento a un número muy reducido de pacientes. Entonces, al tener la posibilidad de tratar, curar y sostener una respuesta virológica en el tiempo, tú entiendes que eliminas el riesgo de otras enfermedades, cáncer, cirrosis, etc., que son las consecuencias de las hepatitis crónicas, y en el mismo tiempo eliminas una fuente de transmisión de la misma infección. Entonces, el problema número uno es el costo. Todos entienden, todos están de acuerdo cuanto al potencial, al beneficio extremo, pero muchos tienen prudencia cuanto a la capacidad de invertir recursos, que siguen siendo importantes. Ya no son los 84.000 de los años, del principio de la década pasada, pero hemos escuchado cielo que sigue mencionando, ahora Colombia está comprando de una manera conjunta a 4.500 dólares, y lamentando, pero, o indicando el deseo, la espera, que se pueda reducir un poco el costo para poder expandir el número de tratamiento disponible. Hoy día, y creo que Renata lo va a tratar más con conocimiento de la materia, hoy día el tratamiento en su versión genérica es disponible por menos de 100 dólares. Así que creo que el rango de opciones es muy amplio, y creo que un tema de abogacía se ponga imperativo para que se siga revisando el nivel de costo de este tratamiento. Otro tema importante en términos de retos es desarrollar una estrategia de búsqueda. Son infecciones crónicas que se establecen en el largo de la vida y se mantienen silentes por décadas. Nosotros queremos, recomendamos que se puedan interceptar, captar, documentar infecciones crónicas antes que se manifiesten las consecuencias más avanzadas de la enfermedad. Pero tenemos una población de personas que se han infectado y que desconocen al 50% o más su situación serológica. ¿Cómo identificar? Creo que empezamos a escuchar respuestas. Creo que fue Ezequiel que mencionó la posibilidad de un tamizaje universal, por lo menos una vez en el curso de la vida, aprovechar de cualquier momento de encontro entre sistema de salud y personas, y establecer un testeo, un test de tamizaje de hepatitis C. Creo que tenga mucho sentido, quizá combinando este abordaje a abordajes más dirigidos, porque también no solamente hemos descubierto, hemos identificado el virus, pero conocemos mejor su epidemiología. Sabemos cuáles son las categorías más expuestas, de más alta vulnerabilidad, de más alto riesgo. Entonces, armar estrategias que puedan mezclar un abordaje un poco más generalizado a población general, pero con miradas también a poblaciones de más alto riesgo. Y simplificar de una manera ulterior el algoritmo diagnóstico. Hoy tenemos, como se mencionó, varias opciones. Yo recuerdo dos en el específico. Uno es el test rápido, que permite un test, un diagnóstico, eventualmente también en entornos periféricos que no necesitan de un laboratorio, de una capacidad más establecida. Y dos, las técnicas moleculares, que permiten combinar un diagnóstico con una detección de carga viral, que es quizá el primer paso en un camino terapéutico. Y en el mismo tiempo, permiten utilizar plataformas diagnósticas. Así que no es un diagnóstico exclusivo de hepatitis C, sino que una misma máquina que quizá pueda ofertar la posibilidad de un tamizaje conjunto de varias enfermedades, entre las cuales tuberculosis, VIH, algunas ITS y otras. Creo que esta combinación podría ayudar muchísimo a eliminar un poco esta barrera, este desafío. Y último punto, creo que la buena documentación de los éxitos, y por eso es importante que la experiencia de los países que están un poco pioneros en este camino, siga siendo compartida con socios, con sociedad civil, para que lo que vamos aprendiendo pueda seguir alimentando lo que es el camino y el crecimiento de las respuestas nacionales. Máximo, si me permite también, creo que en estos tiempos es aún más importante enfatizar el rol de la OPS y de la asistencia técnica que fornece a los países y las herramientas que ponen a la disposición de los países. Muchos de ellos ya están acá y trabajan en colaboración de mano con la OPS. Si puedes también, unas palabritas cortas, enfatizar el rol de la OPS en apoyar esas estrategias que hay muy bien mencionadas. Sí, Francisco, sigo un poco con la misma lógica. Te voy a compartir algunas fechas para ubicar e identificar algunos de los pasos más sobresalientes en este camino. Creo que fue en 2014 o 15, año en el cual se realizó en Colombia la primera reunión regional temática específica sobre las hepatitis crónicas o las hepatitis virales, intentando enfocar sobre todo en B y C, pero sin olvidar la hepatitis A, la hepatitis D, que también afectan números importantes de poblaciones en la región. Este fue un momento catalítico extremo porque por la primera vez se empezó a pensar en un abordaje estratégico a las epidemias silentes o olvidadas. Y luego fue una cascada realmente de eventos con el plan regional de OPS en 2016, que sigue vigente hasta el próximo año, y una proliferación de planes nacionales. Creo que la gran mayoría de los países hoy tienen planes nacionales de hepatitis con enfoque en B y C. Entrar en el diálogo, en la discusión, en las prioridades de salud pública de cada país, el tema de la eliminación. También este fue otro paso súper importante. hacer entrar en el diálogo de los sistemas de salud el tema de la compra conjunta, el tema de la planificación, porque desafortunadamente, como ya lo mencionó, no todos los países tienen el lujo de tener un grupo asesor establecido. En muchos países, la respuesta a las hepatitis se está apoyando mucho a la infraestructura de VIH. Es una responsabilidad adicional a lo que son los programas nacionales de VIH, pero no necesariamente tienen toda la capacidad, la agilidad, que países como Brasil, como Argentina, como Colombia, México, afortunadamente hay más y siguen creciendo. Entonces, creo que esos son todos los pasos de preparación de una respuesta de salud pública hacia eliminación. Bueno, y concluido, lo que faltaría hoy realmente es una aceleración. Cómo poner en marcha todas las herramientas para que todo este entorno tan favorable pueda realmente aprovechar del potencial que se ha ido construyendo. Y ahí vuelvo un poco a lo tema de una estrategia más establecida de testeo, tamizaje, un tema de abogacía y reducción de costos, porque sigue siendo una barrera, aunque con niveles mucho más bajos, el tema de la adquisición de medicamentos. Afortunadamente tenemos, lo mencionaste tú, lo mencionó Cielo, el tema del fondo estratégico, que sigue siendo una herramienta regional, que se estableció en su tiempo a la demanda de los países para tener un mecanismo regional solidario que pueda realizar compras conjuntas explorando las mejores opciones a nivel global en términos de calidad, en términos de precio. Hoy la oferta del fondo estratégico es diversificada. Sabemos todo cómo los países tienen un complejo de normas, de propiedad intelectual, así que no todos los países pueden acceder al mercado de los genéricos, pero para países que tienen que comprar medicamentos de marca porque su legislación no le permite toda esta flexibilidad, creo que empezamos a ver opciones para bajar el precio desde el nivel que Cielo estaba mencionando hace un rato. Para los países que tienen opciones de acceso a medicamentos genéricos, ahí creo que estamos en la región de los 100, 130 dólares por tratamiento por año. Con todo el tema de la simplificación, ya no se necesita hacer genotipaje, son terapéuticos, son tratamientos pan-genotípicos, así que también el esquema, la cascada, el esquema diagnóstico está hiper simplificado. Estamos trabajando con el mismo fondo estratégico para explorar opciones de reducción de costo de los diagnósticos también en ambas líneas. Uno, el test rápido, y dos, la plataforma, el diagnóstico molecular. La recomendación para los países sigue siendo la misma. Al subir la demanda, creo que vamos a tener una mejor capacidad de reducción de precios, así que se puede alimentar un ciclo virtuoso que va a facilitar mucho la tarea a nivel de los países. Gracias. Excelente, Máximo. Muchas gracias, de verdad, por esa complementación. Y creo que queda bastante claro el rol de la organización también, además de las estrategias que pueden los países usar. Y creo que tu charla presenta un link muy bueno con lo que va a presentar Renata de Médicos Sin Fronteras. Y has enfatizado muy bien la cuestión de que el precio es una de las cuestiones más, una de las barreras más importantes para el incremento de acceso en la región, de los tratamientos. En ese sentido, claro, sin duda, los Médicos Sin Fronteras y la campaña de acceso de los Médicos Sin Fronteras han aportado mucho por una abogacía, por tratamientos más asequibles, sin patentes, simplificación de la ruta de detención, así como generaron evidencia de la pangenotipicidad de Sofosuvir de Clatasvir, que fue muy importante a nivel mundial. Y sin duda son socios muy importantes de EDNDI, son por ellos que fue fundada la organización. Entonces, nos alegra mucho tener Renata acá para contestar un poco, traer la experiencia de Médicos Sin Fronteras y aportar al debate. Renata, si puedes, por favor, destacar un poco de que los principales ejes, que son muchos, que Médicos Sin Fronteras ha contribuido en el tema de hepatitis C y cuáles los desafíos que están pendientes. Perfecto. Muy buenos días. Muchas gracias por esta invitación. DENDI es una organización hermana. De verdad, somos muy, muy próximos. Saludar a mis colegas en este panel. Un gusto estar con ustedes. Es pedir disculpas por este portuñol que va a maltratar un poco su tan linda lengua. Si algo no está claro, por favor, con gusto, puedo repetir de otra manera. Voy a intentar. Muchísimas gracias. Y quería empezar por el final de la presentación del doctor Máximo, que me parece fundamental, que esta posibilidad de tener Pajo, Colombia, Argentina, discutiendo en los mismos fórums acerca de hepatitis C, en Latinoamérica no vamos a lograr mucho más, sino estamos trabajando muy conectados y el rol fundamental del pajo me parece fundamental que empecemos reforzando este papel importante, incluso para compras conjuntas y negociación de precios. Voy a hablar un poco por mi colega Felipe. Desafortunadamente, él tuvo un problema con su internet y no está en este panel. Él es nuestro colega de la campaña de acceso a medicamentos, que es un brazo de Médicos Sin Fronteras dedicado a estos temas. Entonces, voy a hablar un poco más generalmente sobre hepatitis C en Médicos Sin Fronteras y después me gustaría contar a ustedes una experiencia muy, muy novedosa que tenemos en Brasil. Y ahí sí, yo he participado desde el inicio en la construcción de esta estrategia, que es crear un debate grande en el país con posibilidad de ampliación para otros acerca de los abusos de competencia de la empresa Gilead, que es la dueña de las patentes de sofosbovir en especial. Pero en el primer momento, hablar entonces a partir de la expresión de Dr. Máximo de la revolución terapéutica y todo el camino que los movimientos sociales, las organizaciones internacionales y nacionales trabajaron por tantos años para ampliación de acceso a medicamentos para VIH-Sida. Y nos preguntábamos por años ¿qué pasaría si la cura llegase? ¿Qué pasaría si finalmente tuvimos un tratamiento tan, tan eficaz que podrían sacar a la gente de esta enfermedad? Y logramos esto con hepatitis C. Este 95% de posibilidad de cura es algo tan precioso, tan, tan espectacular desde el punto de vista de la salud pública. ¿Y qué tenemos en este caso? La misma vergüenza que tenemos con VIH. Aún tenemos racionamiento de tratamientos curativos para miles y miles y miles de personas por barrera de precio. Es algo, es un imperativo moral, así me parece que la agenda de Médicos Sin Fronteras para este tema tiene que ser este. No podemos bajar la guardia porque es inaceptable que llegamos a 2020 con tratamientos de cura y aún no logramos tratar ni mitad de las personas que necesitan por barreras de precio. Es ese imperativo moral. Para nosotros este es el primero punto del debate acerca de hepatitis C. Y no vamos a bajar a este estándar. Este estándar es el que vamos a perseguir. Entonces, bajamos de 140 mil dólares tratamiento persona para 120 tratamiento persona, 120 dólares, exactamente por la presión y la posibilidad de competencia. Entonces, estamos hablando de una distinción de precio absolutamente inaceptable y lo que percibimos es que la pelea hay que empezar a tomar más cuerpo cumpliendo estas dificultades que las organizaciones de hepatitis C tienen en comparación con las décadas de organizaciones de VIH trabajando en este escenario. Pero es un camino que ya está, es una avenida que se puede percorrer y necesitamos percorrerla. Creo que es la situación. Médicos en Fronteras hoy tiene 14 países tratando de hepatitis C. Estamos básicamente tratando a la gente más vulnerable. Entonces, estamos hablando de usuarios de drogas, personas viviendo en la calle o infectados, VIH, hepatitis C. Y nuestra intención es claramente ampliar el número de personas tratadas. Y el número de países que hacen uso de estos medicamentos curativos. Pero los precios de verdad son una trampa aún para nosotros, especialmente en países donde las barreras están colocadas. También tenemos que decir que este medicamento, en especial y el número de personas nos despertó nos despertó la necesidad de trabajar con múltiples escenarios porque hace años, desde los 90, que no miramos prácticas tan, tan, tan agresivas de una empresa en respecto a proteger su producto y sus altos precios. Estamos hablando de prácticas competitivas, abuso de patentes, litigios, increíbles, increíbles. Yo estoy en estos temas hace más de 15 años y en 15 años nunca he mirado tanta agresividad en protección de una patente como en este caso. Pero puedo seguir con la pregunta si Francisco me pregunta. Claro, con todo gusto, Renata. Creo que la segunda creo que tiene más que ver específicamente con tu trabajo como has mencionado y de qué manera se, qué acciones están tomando Médicos Sin Fronteras para prevenir esos abusos o para que no ocurran o para que de alguna forma se enfrenten esos que no pasen sin acción. Y también haciendo el link con que has hablado muy bien de la cura, imagínate con los tiempos que vivimos hoy si tuviera una cura para COVID aceptaríamos un abuso de ese. Entonces eso nos preguntamos con VIH ahora vivimos en el presente con hepatitis y la reflexión queda por COVID pero me preguntaba específicamente en las acciones acá en Brasil para enfrentar esos abusos que Médicos Sin Fronteras ha trabajado junto con otras organizaciones locales. Por favor. Precisamente estamos viviendo tiempos donde la gente simple del mercado de la calle está discutiendo fase 3 de vacunas. Imaginen cuando nosotros que estamos en estos temas hace tantos años vamos a encontrar gente simple trabajando en la calle preguntando entonces tú eres de Médicos Sin Fronteras cuando sale la fase 3 me parece precioso es un momento espectacular de discutir abusos precios acceso cura porque la gente quiere saber estamos todos en el medio de una crisis entonces en la crisis hacer una oportunidad de debate en Brasil me gustaría compartir muy brevemente porque es un caso largo pero me gustaría compartir muy brevemente la situación de sofosbovir en especial en este país el registro sanitario de sofosbovir de Brasil se ha pasado en 2013 y entre 2013 y 2015 la empresa perdón entre 2015 y 2018 la empresa Guillet ha utilizado su poder mercado sola en el país aún no teníamos patentes pero teníamos un monopolio de facto un monopolio fáctico donde la empresa dominaba como 99.96% del mercado del país casi la totalidad entonces en este momento los precios si cambiaban entre tengo aquí los precios entre 179 reales por tableta hasta 639 reales por tableta en este había una variación a depender de quién compraba este medicamento si era el ente federal la unión el ministerio de la salud u otros entes federativos de los estados o de las municipalidades lo que ha pasado es que había un pequeño periodo entre julio de 2018 y enero de 2019 que tuvimos un periodo de competencia en brasil una empresa genérica brasilera ha explotado este mercado con guilead por este brevísimo periodo de tiempo porque aún su patente no estaba concedida en este breve momento el precio de guilead se redució en 90% 89.98% de baja para demostrar la capacidad que había de bajar sus precios porque ninguna empresa va a trabajar con prejuicios aún con lucro sería posible bajar en casi 90% y cuando la patente finalmente se ha logrado en el inicio de 2019 los precios incrementaron de guilead incrementaron 1.020% en un par de semanas para nosotros de médicos sin fronteras y para más 10 organizaciones de sociedad civil nacional estoy hablando de grupos de abocacia de derechos humanos estoy hablando de asociación de consumidores nos pareció absolutamente inaceptable que una compañía se cambie de precio más de 1.000% se incremente 1.000% en un par de semanas por un medicamento curativo no era aceptable entonces preparamos una petición al consejo de defensa económica de Brasil y esto es el camino que estamos invitando a todos los compañeros latinoamericanos de otras organizaciones sociales a ingresar porque por años trabajamos en el marco de la propiedad intelectual y litigamos con las empresas en el campo de las patentes pero nunca discutimos con ellos sus abusos de precios baseado en patentes estamos intentando probar que hay un ilícito ahí no se puede utilizar su monopolio legal que es absolutamente legal y legítimo no estamos aquí contestando esto pero se puede utilizar de esto para abusar de los consumidores de esta manera entonces estamos solicitando al CADI que es el nombre de este consejo en Brasil que termine por penalizar la empresa por esta práctica abusiva estamos pidiendo una multa pero no solo queremos su licencia obligatoria porque licencias obligatorias son una penalidad específica de los derechos de competencia que está cristalizada en las legislaciones de nuestros países no apenas en la legislación de propiedad intelectual pero también en la legislación de competencia entonces estamos pidiendo a los órganos competentes de Brasil que por favor miren este caso porque es absolutamente inaceptable es un caso sin precedentes es por primera vez que un grupo de pacientes de la sociedad civil se presenta un caso ante la autoridad de competencia esperamos que no sea el único y esperamos que las autoridades nos escuchen porque no es posible esta es mi percepción personal excelente Renata se puede también compartir unas palabritas de conceptualizar un poco en términos prácticos lo que es la licencia obligatoria lo que permite a los países así como también compartir como lo que pasó ahora con la compra más reciente del Ministerio de Salud de Brasil fue como la empresa se comportó bajo ese ambiente de acceso hubo competencia no hubo como se quedaron los precios si puedes compartir algunas informaciones y bueno licencias obligatorias disculpa si uso este término así como estoy hablando de la casa con todo gusto puedo explicar licencias obligatorias son flexibilidades permitidas por las legislaciones internacionales que que controlan los temas de propiedad intelectual y que nuestros países van aceptando de distintas maneras pero la mayoría de nuestros países en la región lo reconocen que es una posibilidad excepcional no es de romper una patente pero es de que un estado o un competidor se pueda producir o comercializar este producto por razones muy específicas como una emergencia nacional o un tema de abusos entonces es una una flexibilidad muy localizada muy legal estrictamente legal que permite que el acceso se amplíe por una cuestión de barrera que afecta al mercado por distintas razones que tienen que ver con propiedad intelectual y al final lo que esperábamos era que este debate se amplificase en la sociedad de verdad se amplificó en determinado punto es un tema de interés nacional para la sociedad en especial disputamos este tema en el medio de las elecciones de 2018 para presidente de la república fue una gran sorpresa porque todo el Brasil estaba polarizado entre la briga electoral y no sé por dos semanas estos temas de hepatitis C y sofosbovir estaban vivos en el twitter con la sociedad en discusión esperábamos que este tema llegase a los gabinetes de la empresa y que ellos pudieran por su propia voluntad presentar precios más aceptables o aceptables al gobierno brasilero pero esto no pasó no tocaron su corazón entonces a ver si las autoridades tocan su corazón vamos a tener esperanza muchísimas gracias fue eso la ganancia que tuvimos acá es promover el debate hoy tuvimos la celebración del OMS del día mundial y tuvieron muchos logros en términos de hepatitis B que fueron compartidos y estrategias y ese momento que tuvimos un poco más regional es bastante importante para que reflitamos sobre la hepatitis C que es un desafío bastante largo aún pero que tenemos un horizonte positivo de algunos hechos de las organizaciones y países que acá están que han aportado mucho al trabajo de la hepatitis C entonces dejo abierto si algunos colegas de acá del panel tienen preguntas consultas Ezequiel por favor adelante bueno primero que nada felicitar a los colegas por las ponencias y por acercar las partes uno se siente más acompañado cuando conoce la realidad de los países que lo rodean y cuando escucha que bueno OPS es la espalda es la columna vertebral es el sofocubir de los gobiernos en esta lucha contra la hepatitis C y una de las cosas que uno más nota es que aquellos países que a nivel mundial están dando la mejor respuesta y que parecen encaminados en vías a la erradicación del 2030 como puede ser España Francia Australia Reino Unido Japón Islandia terminan siendo modelos de un solo pagador entiéndase el estado como único pagador donde quizás ahí se puede potenciar mucho más la respuesta se puede potenciar mucho más la puja de precios y esta es una herramienta que parecería que no es solamente un obstáculo en vistas a la curación sino que además está demostrado de forma indirecta de que poder negociar precios accesibles ya sea por cantidades a granel o porque podemos lograr esos precios accesibles marcan una línea de los países que van en vistas a esa erradicación y en este sentido me gustaría hacer dos preguntas la primera es a máximo nosotros entendemos que OPS es el fondo estratégico de OPS es una ayuda internacional fundamental para los países de Latinoamérica pero además es un marcador de precios o sea el precio que se acuerda OPS con las grandes compañías es el precio de referencia que nosotros podemos utilizar a nivel local para discutir sobre cuál es el real precio Renata lo simplificó muy bien las compañías suelen poner un precio y cambiar las reglas de juego virtud de la oferta y la demanda y el tener un precio internacional de referencia nos ayuda a nosotros a poder negociar entonces la primera pregunta es si vamos a poder avanzar en esos acuerdos que tiene OPS de precio a través del fondo internacional como puede ser en el caso de los pan xenotípicos de esos Fosbudir del Patafib que nos permitiría a nosotros poder utilizar ese precio de referencia para la negociación y la segunda aprovechando que él está en Washington abogar por si cuál es un poco esta nueva estrategia del modelo Netflix que en Estados Unidos Luisana y Washington han plasmado este modelo de suscripción en lo que es la compra de medicación o de negociación y que ha permitido en Estados como Washington y Luisana bajar los precios de forma considerable para garantizar el acceso adelante Másu Sí, gracias Ezequiel excelentes preguntas que realmente estimulan seguir en este en este debate yo quiero retomar también algo muy interesante que mencionó Renata hace un rato y realmente el impacto que la pandemia del COVID está generando y no quiero hablar de los números del COVID ni tampoco de las proyecciones sino quiero retomar esta observación sobre el hecho que la gente en el mercado la gente de la calle esté hablando de temas conceptos que hasta hace un pequeño rato estaban en un olimpio de los que trabajan en la materia y parecían no realmente estimular el interés de la gente hoy obviamente hay una presión enorme cuanto a la búsqueda del tratamiento la búsqueda eventualmente de una vacuna y ahí otra vez estamos escuchando costos hiperbólicos países que invierten miles de millones de dólares para asegurar una producción sin tampoco saber si este producto va a ser eficaz es una inversión es un es tomar riesgos entonces en este entorno pero es interesante que la gente empiece a ponerse pregunta que quizá en un sentido son más específicas dirigidas al tema del COVID pero reflejan una necesidad la gente sigue enfermándose sigue moriendo de cirrosis de cáncer del hígado y la posibilidad de prevenir todo este sufrimiento sigue siendo posible entonces para retomar la pregunta de Ezequiel el fondo estratégico trabaja con los proveedores y trabaja gracias a un par de mecanismos que lo alimentan uno es el tema de la abogacía cuanto más alto el nivel de ruido la demanda a nivel de países parte institucional y también abogacía sociedad civil organizaciones no gubernamentales grupo de pacientes etcétera cuanto más alto el nivel de demanda tanto más alta tiene que ser la respuesta o por lo menos la atención a esos pedidos y el otro nivel que alimenta la negociación del fondo estratégico es la demanda si tenemos previsiones de que se yo de mercado que hablan de cinco mil diez mil pacientes está claro que los márgenes de negociación son reducidos pero con los países que van elaborando planes más ambiciosos hacia una eliminación vamos a tener más argumentos para pelear y para proponer una visión más amplia de salud pública y ojalá mejorar un poco la negociación yo estoy de acuerdo que en mi manera de ver hoy día los precios que el fondo estratégico propone son más atractivos de lo que eran hace años pero siguen siendo demasiado alto por lo que es la capacidad real de inversión del sistema público tampoco queremos un acceso con pago de bolsillo queremos garantizar un acceso equitativo y gratuito a esas herramientas entonces al pagar cuatro mil cuatro mil quinientos dólares por tratamiento por paciente ustedes entienden que la reserva y la prudencia de los ministerios de salud sigue siendo alta entonces tenemos que seguir trabajando en este trabajo de abogacía pero necesitamos uno más abogacía más activismo y este lo paso más a a tú mismo a tu persona a tu organización DNDI lo paso a médicos sin fronteras lo pasamos a todas las asociaciones de sociedad civil recuerdo como en dos mil creo que fue dos mil quince francisco nos encontramos en san paulo con el foro mundial de la sepatitis que ha sido un momento de agregación extremo muy importante en el cual toda esa temática ha sido realmente acelerado no vamos a tener este lujo sobre todo ahora en temporada de COVID pero si logramos desarrollar temas argumentos que puedan aprovechar también de la sensibilidad que Renata estaba señalando creo que ahí podemos seguir avanzando en este tema de abogacía cuanto a nivel de costos Ezequiel tú mencionabas el modelo Netflix son modelos un poco más sofisticados que implican una agilidad que no todos los ministerios o las partes institucionales tienen en el momento pero son ejemplos que permiten demostrar cuanto factible sea una reducción de precios yo personalmente sigo pensando que el derecho a la salud sigue siendo un derecho fundamental y se puede armar un modelo Netflix que bien pero la economía la dinámica de mercado ayudan pero tampoco pueden ser el motor único y primario de esta respuesta bienvenidos los resultados los ejemplos los modelos hagamos una reflexión para ver qué tipo de lecciones se pueden aprender y cuántas de esas lecciones se puedan eventualmente proponer a la parte institucional porque recuerdo que la respuesta a la hepatitis depende 100% de recursos públicos tenemos que movilizar recursos públicos en una medida compatible con los tiempos que también vamos viviendo y el COVID pone otra lección cuanto a la disponibilidad cuál va a ser el espacio budgetario de presupuesto disponible tras este desastre económico que se va desarrollando bajo nuestros ojos hoy día pero eso no impide que la pelea siga y que el tema siga siendo altamente prioritario excelente no sé si hay alguna otra pregunta algún comentario de los colegios creo que está muy interesante este panel de esta discusión y se nota mucho la necesidad de tener una voz regional de los países de la sociedad civil de todos los actores involucrados para que este tema se mantenga en la agenda vimos el año pasado la reunión de Mercosur de los países que sacó una declaración política de los países de Mercosur región andina se aprobó a nivel técnico pero aún no se aprobó en reuniones de ministros también entonces empezó el año pasado una priorización política muy importante pero ese año tenemos los desafíos que tenemos y es muy importante el llamado que hace máximo de que en esos tiempos y lo que viviremos pronto que no olvidemos la hepatitis C por el desafío de tener un COVID de tener un bajo presupuesto y cómo seguir y acelerar el acceso en ese contexto creo que tenemos una pregunta acá que me voy a ver con los colegas acá que están en el chat son un ratito por favor el comentario de la colega casi accedo si accedo rápido la pregunta es el comentario creo que es importante incluir en la abogación no solo el tratamiento pero la necesidad de simplificar el diagnóstico simplificar significa que el manejo de los infectados esté en las manos del médico de familia y no de los hepatólogos además es necesario apoyar innovación en el componente diagnóstico y porque se está se convirtiendo en una barrera importante creo que es un excelente punto si alguien quiere comentar por favor porque lo que sabemos es que hay mucho mucho pocos avances en términos de diagnóstico y de mejoría de las herramientas disponibles especialmente carga viral si alguien puede comentar que es mucho más experto que yo en el tema por favor bueno tomo la palabra creo que que sí que como bien comentábamos la estrategia de eliminación tiene que estar fortaleciendo el primer nivel de atención evidentemente hay pacientes que como decía Máximo representan un desafío terapéutico como pueden ser pacientes trasplantados o pacientes con estadios avanzados de cirrosis hepática donde probablemente sí que la atención especializada pueda tener una contención ejemplo un paciente con una cirrosis descompensada probablemente requiera ser tratado en un escenario de posibilidad de un trasplante hepático porque el tratarlo fuera de ese escenario puede representar un hándicap para su salud pero un paciente con una fibrosis leve o reciénmente diagnosticado claramente el nivel de atención en la era de los nuevos antivirales de acción directa que como bien comentaron anteriormente son de bajos efectos adversos y tasas de respuesta de la sostenida por encima del 95% evidentemente necesitamos que ese paciente no demore su acceso al tratamiento no demore su acceso a una cura no solo porque eso va a representar una vía a la eliminación sino porque además estamos ganando en disminuir la tasa de cirrosis hepática disminuir la tasa de carcinoma hepato celular disminuir la necesidad de trasplante en las futuras generaciones así que evidentemente que el acceso al primer nivel de atención es fundamental y en cuanto a la posibilidad diagnóstica que era la primera parte de la pregunta creo que Cielo lo manifestó muy bien hoy te contamos con tratamientos tan genotípicos entiéndase GP o Sofosbelpata o incluso en algunos países Sofosbuvir Daclatasvir digo en algunos países porque en países como Argentina donde el genotipo 3 es un genotipo prevalente la opción de evitar la genotipificación para poder utilizar Sofosbuvir o Daclatasvir está un poco más lejos porque como ustedes saben Bueno Sofosbuvir Daclatasvir requiere distintos tiempos en virtud del genotipo de tratamiento pero la posibilidad de tratamientos pan genotípicos de 12 semanas 8 semanas fijas con escasos efectos adversos muy simples sin necesidad de controles sin tratamiento bueno y la posibilidad de no tener que requerir de la genotipificación hace que se haga muy fácil el abordaje no solo diagnóstico sino terapéutico y esta herramienta es por donde debemos abogar poder diagnosticar a un paciente utilizar métodos serológicos como puede ser el APRI o el PIP4 para estadificar la fibrosis y rápidamente establecer el tratamiento pan genotípico con la revisión de la cura en respuesta viral sostenida es decir a las 12 semanas del paciente haber recibido la última pastilla de su tratamiento y estas herramientas son fundamentales así como también poder acercar hacer lo que se conoce como pontos care o sea poder acercar el diagnóstico a esas poblaciones vulnerables como pueden ser los adictos endovenosos las poblaciones trans o poblaciones que tienen escaso acceso al sistema de salud porque bueno acercar el tratamiento no solo tiene impacto en la sobrevida de los pacientes sino en la disminución de la incidencia cada paciente que curamos es un paciente que probablemente pueda no estar contagiando a otra persona entonces también tiene un impacto sustancial en lo que significa la cura de la hepatitis C y lo que bien Máximo dejó plasmado como revolución o este cambio de paradigma de la medicina de los últimos 50 años recuerdo que prácticamente no hay enfermedades transmisibles que no se hayan curado con vacunas casi para poder erradicar una enfermedad transmisible siempre se necesitó de una vacuna la hepatitis C representa un desafío enorme porque a pesar de no tener vacunas tiene tratamientos con una eficacia altísima 95% pero no alcanza con curar sino que también tenemos que trabajar en prevención y parte de esa prevención es concientizar a la ciudadanía de cuáles son los factores de riesgo cuáles son las políticas o prácticas que necesitamos que adopten para el cuidado personal Excelente Ezequiel muchas gracias por traer la información técnica y creo que hay una última pregunta a Cielo específicamente como y bueno Argentina si quiere contestar también de cómo participan las asociaciones de pacientes en el control de precios de los tratamientos si hay alguna política en esa dirección y cómo ocurre si ocurre En Colombia tenemos varias organizaciones de sociedad civil que han estado liderando todos los procesos empezando por la sensibilización de las comunidades en realidad yo pienso que hace cinco o seis años es muy probable que al preguntarle a una persona sobre hepatitis hubiera dicho que hepatitis es cuando tienes los ojos amarillos y nada más pero hoy en día en realidad las organizaciones de sociedad civil han empujado y han ayudado mucho en la sensibilización a nivel de la comunidad frente a qué son las hepatitis cómo se transmiten que muchas de ellas no tienen síntomas especialmente pues las hepatitis crónicas entonces esa ha sido una gran contribución desde la sociedad civil segundo también el acercamiento a poblaciones claves entonces ellos son los que han estado mucho más cerca de las poblaciones claves en la sensibilización frente a derechos y también en la oferta de tamizaje pero entonces ya cuando hablamos al tema de medicamentos han jugado un rol importante desde que desde antes de que el país incluso hiciese la compra centralizada de medicamentos ellos ya estaban abogando por el acceso a los medicamentos antivirales de acción directa de hecho hay una solicitud desde la sociedad civil para declaratoria de interés en salud pública de los antivirales de acción directa dicha declaratoria dicha solicitud perdón se encuentra en trámite en la dirección de medicamentos desde el ministerio de salud y pues bueno ellos han estado acompañando todos los procesos forman parte del comité nacional de seguimiento a la implementación del plan nacional de hepatitis y desde ahí ellos están a la par y enterados todo el tiempo sobre cuáles son los avances hasta dónde estamos llegando las limitaciones también por supuesto y nos colaboran y trabajamos de manera conjunta no sólo a nivel de comunidades sino incluso también a nivel de los de los profesionales de la salud algunas de las capacitaciones por ejemplo en zonas un poco más alejadas han sido organizadas desde la sociedad civil y desde el ministerio pues se apoya también en la transmisión de información o se apoya por ejemplo materiales educativos todos los materiales educativos de la campaña de este año llevan incluso también el componente y la participación desde la sociedad civil entonces pues ha sido un acompañamiento fundamental y pues esperamos poder continuar de esa manera también no sé si tienen alguna sobre ese tema o voy a la próxima pregunta bueno en Argentina realmente la sociedad civil ha sido un pionero y parte muy importante de poder avanzar en esto del plan de erradicación viral y yo creo que es fundamental porque la sociedad civil hace a los programas en este caso el programa de hepatitis virales lo que podría ser de auditor son quienes nos marcan cuando vamos bien y también nos exigen para seguir avanzando la sociedad civil es ese rol tan importante de auditoría de los programas de trabajar mancomunado con los programas y evidentemente no hay erradicación viral si no hay un trabajo articulado de distintos agentes claramente el estado como dijo máximo uno espera las políticas públicas vayan a dar solución y sean protagonistas de esta erradicación viral pero también se necesita de las sociedades científicas como motores técnicos y del conocimiento de las sociedades civiles aportando la visión de las personas que afectaron que pasaron este proceso y que además luchan por lograr el avance en este momento de las organizaciones internacionales como OMS OPS y también necesitamos como muy bien lo dejó claro Renata de las farmacéuticas de los laboratorios porque necesitamos también de precios que sean accesibles que sean reales en el marco internacional y que nos permitan dar continuidad y sustentabilidad a las políticas públicas en cuanto a la erradicación viral entonces yo creo que en el subconjunto y en el trabajo mancomunado horizontal de todos estos actores es donde podemos encontrar probablemente la respuesta a la erradicación de la hepatitis C muchas gracias creo que Máximo quería hacer un aporte o no es con mucha pena Francisco pero tengo que retirarme pronto entonces era para nada más que agradecerte y a tu organización más una vez por este excelente panel igual a los excelentes panelistas que nos han acompañado y bueno muy buena celebración del día de la hepatitis hoy muchísimas gracias por luego muchísimas gracias Máximo encantado de tenerte en el panel muchas gracias y creo que tenemos una otra pregunta perdón por hacerlo pero creo que es muy interesante desde la perspectiva de los tres panelistas como ven que los precios de los tratamientos actuales es posible hacer una intervención de diagnóstico de tratamiento masivo hacia la eliminación como como ven desde la perspectiva de cada de cada país yo creo que en primera parte la palabra masiva es siempre es ruda o sea que como definimos masivo esto de COVID también trajo un poco esta sintonía cada vez hablan más de testeo masivo y que significa masivo yo creo que las estrategias tienen que ser costo efectiva costo efectiva significa que realmente los costos tengan un impacto muy grande en el beneficio que se amortigüe ese costo que uno está haciendo porque en definitiva son inversiones en pro de la salud de las personas y a mi me da la sensación de que necesitamos salir a buscar los pacientes necesitamos salir a buscarlos porque tenemos una solución para ofrecerles necesitamos salir a buscarlos porque tenemos un alto porcentaje de ciudadanía que padece la enfermedad y desconoce padecerla y necesitamos negociar precios porque parte de la negociación de los precios tiene que ver con aumentar el número de tratamientos que vamos a adquirir pero también rescato lo que planteaba Renata y lo que claramente dejó especificado Máximo la salud para muchos de nuestros gobiernos no es una mera coincidencia es un derecho un derecho universal y por tanto las reglas de juego tienen que ser claras entendiendo que la salud es un derecho y no una comercialización de la salud con lo cual parte de entender este abordaje de tamizaje o de cribado universal de salir a buscar a estos pacientes no tiene que ver solamente con aumentar ese derecho sino también con disminuir el impacto de estas enfermedades que hoy forman parte de la cuarta causa de muerte en el mundo la quinta causa de enfermedad oncológica en el mundo a través del carcinoma hepatocelular y que por tanto representan un problema para la salud pública regional pero a la salud pública mundial entonces el abordaje de este problema no está en relación con con que ver cada uno mirar por el ojo de la cerradura sino en poder garantizar a nuestros pueblos un acceso universal a la salud un acceso universal a la salud de calidad un acceso universal a tratamientos efectivos que curan a nuestros pacientes y que van a repercutir en una mejor salud a nivel mundial y no solamente regional ¿Puedo yo? No sé Doctora Cielo ¿Cómo quieres? Sí, adelante Ah, sí No, para mí yo miro esta situación de una forma muy, muy, muy pragmática con los precios actuales que tenemos no vamos a lograr erradicación de esta de esta de esta y tampoco vamos a hablar de acceso masivo no podemos nos olvidar que estamos enfrentando un golpe brutal con la situación de COVID en todos nuestros países todos nosotros tenemos total conciencia que vamos a pagar un precio muy, muy alto sobre todo para los más vulnerables en los próximos meses quizá años entonces es un llamado global a mí inadiable y si ya estaba fuerte en 2019 para 2021 estas empresas van a tener que volver a las mesas de negociación y bajar porque con estos precios no vamos a lograr vamos a seguir haciendo uso muy, muy restricto de estos medicamentos curativos lo que es dramático y vamos a tener más gente alejada de esta solución de lo que teníamos en 2019 esta es la realidad no sé nuestros compañeros están aquí hablando por países yo no estoy hablando por un país claramente entonces pero puedo imaginar los desafíos enormes que los países van a enfrentar en los próximos meses y años entonces para mí es una llamada global importante que tiene que haber con todas las autoridades de competencia autoridades judiciales hay que tener fuerza suficiente juntos porque estamos hablando de empresas que tienen budget de países solos no vamos a lograr buenas negociaciones vamos a tener que tener más gente en esta mesa para negociar pero para mí es absolutamente esencial sin una presión coordinada no vamos a tener tratamientos masivos desafortunadamente para nosotros pues por supuesto definitivamente entre más costoso sea el tratamiento pues más limitada es la cantidad de medicamento que se puede adquirir porque pues en el sector salud en particular las necesidades son inmensas y los recursos siempre son limitados eso quiere decir que es indiscutible de que el precio influencia la cantidad de tratamientos que puedes adquirir sin embargo nosotros también vemos al mismo tiempo una gran necesidad de fortalecer nuestro diagnóstico porque en la medida en que encontremos los pacientes pues vamos a sentir aún más la necesidad de cuántos tratamientos se requieren entonces esa ha sido una de las grandes limitaciones que tenemos tenemos unas estimaciones que hablan de una grande cantidad de pacientes de alrededor de 325 mil sin embargo cada año solo hemos estado encontrando alrededor de 800 en parte porque en realidad la sensibilización o la conciencia que había frente a la prevalencia del evento pues era muy baja y el trabajo ha empezado es en ese sentido en primero empezar a buscar aún más los pacientes y es muy claro que en la medida en que los pacientes se encuentren pues todos vamos a sentir la presión de la necesidad de que los precios sean un poco sean mucho más bajos para que el tratamiento sea asequible y pueda ofrecerse a todos los que lo requieren excelentes comentarios creo que no tenemos más más preguntas de los panelistas de los participantes quería agradecer tremendamente la participación de los panelistas aceptar nuestra invitación para este webinar creo que fue muy muy interesante la charla la conversación las experiencias de las organizaciones de los países y desde la DNDI les agradezco mucho y estamos a disposición para continuar apoyando los trabajos a nivel de país a nivel de trabajo conjunto con las organizaciones y es importante saber que tenemos socios muy y países y organizaciones muy fuertes que hacen un trabajo tremendo entonces un poco ponernos también a disposición e informar que toda toda esa transmisión del webinar estará disponible en el Facebook de DNDI pronto también pensamos que será posible poner en YouTube también les agradezco mucho y estamos a la orden feliz día de las hepatitis virales a todos y que tengan buen trabajo buenas discusiones por el resto del día muchas gracias muchas gracias Francisco por la invitación muchas gracias por la invitación y muchas gracias a las compañeras muchas gracias muchas gracias Ezequiel Renato también gracias chao